La Asociación Cultural Aguilonjos nació oficialmente el día 21 de marzo de 2004. Se encuentra en la localidad de La Ribera y pertenece al municipio de Folgoso de La Ribera. En la comarca del Bierzo Alto, provincia de León. Tiene una población estable un poco superior a los 500 habitantes. Entre sus encantos turísticos disfrutamos de una plaza fluvial que hace las delicias veraniegas apropios y extraños, en las aguas bañadas por el río Bueza. Es aquí, en esta localidad, donde esta asociación desarrolla su labor, concretamente en este centro social propiedad del ayuntamiento. Las excursiones representan nuestro punto más flojo, pues aún habiendo hecho unas pocas, son más las que hemos tenido que suspender por no cubrir las plazas mínimas que las que se han llevado a cabo durante estos diez años. El taller de teatro ha tenido sus altos y bajos. No obstante, han sido media docena de obras las que hemos puesto en escena, invitando en ocasiones a grupos de la zona para que nos les deleiten con sus interpretaciones. El taller de memoria para mayores ha contado con tres ediciones, realizadas en fechas y años diferentes. El taller de cestería sigue funcionando en la actualidad y ya es el segundo año. El taller de bailes de salón contó con dos ediciones. En la primera duró tres años y en la segunda uno, no sin parte en la actualidad. El taller de informática lleva ya dos años funcionando, aunque cada vez hay menos interés, pese a contar con unas magníficas instalaciones. El taller de costura ya va para su tercer año, en que las participantes, a la par que costura y confección, realizan password, manualidades o ganchillo. Este año pusimos en marcha el taller de gimnasia de mantenimiento y aeróbico. Otras actividades realizadas a lo largo del año son la cabalgata de los reyes magos, que ya cuenta con nueve años. Para tal fin, se engalanan tractores y los reyes, tras recorrer el pueblo, entregan regalos a los niños. En este mismo acto festivo, los alumnos del colegio nos deleitan con un repertorio de villancicos y la Junta Vecinal entrega un pan y un jamón a los niños y niñas nacidos el año anterior. Los carnavales tradicionales llevan celebrándose de forma ininterrumpida desde la creación de la asociación y se celebran siempre el martes de carnaval. El mes de julio nos trae la ya tradicional pulpada, fiesta asociativa en que el pulpo con cachelos es el plato protagonista. Hace años realizábamos paelladas y sardinadas, pero, por diferentes motivos, lo cambiamos por la fiesta del sozo, que se celebra en agosto. En esta fiesta, el plato rey son las patatas con jabalí. El día se completa con concursos y juegos tradicionales. Por la noche se sirven las tradicionales sopas de ajo. Previo a la fiesta del socio, se realiza una semana cultural, en la cual, escritores, cineastas y gente de la cultura nos muestran sus trabajos. El mes de noviembre es el mes de los magostos. Aquí celebramos nuestro magosto tradicional. A las castañas asadas las acompañamos de chorizos y panceta a la brasa, sin olvidar el café y la queimada. Otras actividades esporádicas han sido la carroza que hicimos para desfilar en las fiestas de Benvibre, la mata del cocho, juegos para niños, la comida para los mineros de la tercera marcha negra a Madrid o los encerrados en la mina, un torneo de fútbol sala que esperemos tenga su continuidad. También pusimos en marcha una biblioteca local con los libros que nos ha cedido gente del pueblo y amigos. Todas estas actividades y proyectos se llevan a cabo a través de reuniones, asambleas y jornadas de trabajo. Pero, entre todas nuestras actividades, la que más satisfaciones nos está dando son las rutas de senderismo, que realizamos a lo largo y ancho del Bierzo y que no descartamos que pronto nuestros horizontes se incrementen a otras zonas de León o a otras provincias. Aunque a nivel local esta actividad no cuenta con muchos seguidores, en cambio, sí que fuera han suscitado mucho interés. como lo demuestran nuestros numerosos seguidores a través de las redes sociales. Tales como Facebook en que a fecha de la creación de este vídeo tenemos cerca de 1200 amigos o la plataforma de vídeo de YouTube donde nuestros vídeos ya han sido vistos 50.000 veces en 123 países. Disponemos también de un blog en que la asociación tiene seis páginas de temática diferente. Wikilook Wikirrutas Senderismo por España Familia Senderista Rincones Bercianos y otras asociaciones o clubs deportivos como el caso de Laguzo con quien recientemente nos hemos asociado completan un amplio abanico de gente con la que compartimos afición a la vez que esto nos da la oportunidad de conocer nuestra tierra. Aprovecho para invitaros a que compartáis con nosotros vuestras experiencias y si lo deseáis aquí continuaremos ejerciendo nuestra labor social cultural y de ocio bien siguiéndonos a través de las redes sociales o si estáis cerca asociándoos a nuestro proyecto Es de destacar que nuestra labor no sólo finaliza en nuestras propias actividades sino que colaboramos con otras asociaciones o instituciones que así nos lo soliciten como es el caso del macroencuentro de asociaciones que se celebra en el Bierzo Alto en el mes de julio la concentración de pendones del Bierzo que se celebra en nuestro pueblo y que ya cuenta con tres ediciones o bien el botillo municipal que se celebra en el mes de marzo organizado por el ayuntamiento y que ya cuenta con 15 años el churrasco o la ternera asada que se preparan en las fiestas de la pirarica y corpus organizado por la comisión de fiestas o Santa Bárbara que lo organiza la junta vecinal muchas gracias a todos y todas feliz aniversario y que esto continúe como mínimo otros 10 años más que se celebra la junta